SEMANARIO LOCAL.CL PRESENTA SEMANARIO INFORMATIVO Una revisión exprés de los hechos que marcan la jornada A raíz de esta decisión gubernamental que por supuesto rechazamos Ayer en el Consejo Regional hubo un intento de ocultar información Hubo un intento de tergiversar la realidad Nos acusaron de generar alarma pública Hoy día están hablando de aprovechamiento político Lo que nosotros queremos decir es que esta situación no se ha aceptado en ninguna parte del país Y Osorno no la puede aceptar Osorno no puede aceptar convertirse en una zona de sacrificio A propósito además de un vertedero industrial que no cuenta con las condiciones Que no cuenta y que no da la garantía para recibir recibos marítimos Este vertedero ecoprial tiene una resolución sanitaria Solamente para recibir recibos agroindustriales de la provincia Y no de la región No marítimos Por lo tanto ya aquí hay dudas presentes legítimas por parte de los vecinos Y también por parte de este consejero regional Que como presidente de la Comisión de Medio Ambiente Le ha solicitado al intendente todo lo antecedente ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a convocar a la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional Para lo antes posible, esperamos nosotros mañana Le estamos exigiendo a la Superintendencia de Medio Ambiente Que nos entregue la información de qué garantías nos da hoy día este operativo Que de la noche a la mañana y entre gallo y medianoche pretendían hacer Precisamente a Osorno Luego de que todas las comunas de la región hayan rechazado este intento Y por otro lado estamos estudiando junto a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Presentar antes de que termine esta semana un recurso de protección Desde la ciudadanía y también con el apoyo de este consejero regional Porque creemos que Osorno no merece ni ser el patio trasero de la región Ni por otro lado esta zona de sacrificio que da cuenta de un tremendo Un tremendo desatino por parte de este gobierno que está sobrepasado En materia de medio ambiente Y no ha podido abordar como corresponde Y con todos los antecedentes dando la cara y con transparencia A la gente respecto a lo que está tomando como determinación ¿Cuál es la solución para este problema finalmente? ¿Dónde se deposita esto? La primera solución que debe ser un tema concreto, claro Y ahora es entregar la información y los antecedentes completos a la ciudadanía No puede ser que a raíz de una presión que ejercimos en el Consejo Regional Terminemos sabiendo de que en Osorno se van a vertir Esta cantidad de toneladas de peces muertos convertidos en lodo No puede ser que nos hayamos enterado a través de la prensa hoy día De que ya hubo una descarga de lodos provenientes del mar En Osorno sin que nadie sepa No puede ser de que el sector de Ragüe se siga convirtiendo en una zona de sacrificio Con un vertedero municipal colapsado Con un vertedero industrial hoy día cuestionado Y al mismo tiempo recibiendo la descarga de la región Y al mismo tiempo con un relleno sanitario que no ha avanzado Creemos que esta situación no podemos aceptarle Iniciamos hoy día un diálogo social, comunitario y ciudadano Justo la unión comunal y con todos que quieran sumarse Para avanzar en un tema que hoy día debe ser de urgencia, preocupación y prioridad Para la provincia de Osorno Consejero, la ciudadanía ya está informada y el consejero regional también ¿Cuál es la solución entonces? La ciudadanía no está informada La ciudadanía no está informada porque no hay información oficial Que le hayan entregado a los vecinos Hoy día la ciudadanía exige toda la información Exigimos la presencia del gobierno en una mesa social Para que nos entreguen la información No hay solución si no hay información No hay propuesta de información si no hay información clara, concreta, transparente, detallada y completa ¿Y usted vislumbra alguna posibilidad de solución una vez que se entreguen la información? No soy yo quien tiene que darle las soluciones al gobierno El gobierno es el que tiene que buscar las soluciones de cara a la ciudadanía y con la comunidad ¿Qué te parece que los hechos que son marítimos finalmente se vengan a dejar en una provincia Donde no se caracteriza justamente por tener puertos que sean con salmones Sino agro que es para lo cual están destinados sus residuos solidosos? Por supuesto que nosotros rechazamos la iniciativa de traer desechos marítimos A una planta o un vertedero agroindustrial Aquí no sabemos cómo va a resistir precisamente el suelo y la capacidad de este vertedero industrial Respecto a desechos marítimos que tienen y deben tener otros tratamientos El gobierno nos ha planteado que está todo bien Pero también se equivocaron en Quintero También se equivocaron en el norte Se viven equivocando respecto a temas medioambientales Yo quiero pensar de que aquí ha habido un mal manejo por falta de experiencia Y no por intencionalidad Que aquí ha habido ocultamiento de información porque no se conocía Y no por intencionalidad SemanarioLocal.cl Presentó Semanario Informativo Una producción independiente de Semanario Local Up chilombia Latino Que aquí ha habido Que aquí ha habido